¡Oh! ¡Ya está aquí Skye! ¡Voy a abrirle! ¿Qué vas a cocinar hoy para mí? Hoy te voy a hacer unos espaguetis buenísimos. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Aquí no hay nada! ¿Y aquí? Voy a ver aquí. ¡Tampoco! ¡Chase! ¿Dónde están los espaguetis? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¡No tengo espaguetis ni nada! ¡Llamaré a María! ¡María! ¡Necesito tu ayuda! ¡Se me han acabado los espaguetis y tengo a Skye invitada a comer! ¿Qué puedo hacer? ¡Hola, Chase! ¡Claro! Mira, precisamente estaba a punto de preparar unos espaguetis arcoiris. Si queréis, os podéis venir y así los preparamos juntos. ¿Qué te parece? ¡Venga, que os espero! ¡Hasta ahora! ¡Oh, María! Mira, ¿para qué tantos bolos de colores? Es para separar los espaguetis por colores y así poder hacer el arcoiris. ¡Oh, qué bien! ¡Venga, empecemos! Primero hay que poner el agua a hervir. ¡Aquí tienes la sal, María! ¡Gracias, Chase! ¡Casi lo olvido! ¡Hola, Chase! ¿Qué haces? ¡Estoy ayudando a María a hacer espaguetis! ¿Quieres ayudarnos? ¡Cero! ¡Me quedaré aquí! ¡Venga, chicos, vamos a empezar! Pero antes hay que lavarse las manos. Yo ya lo he hecho. Ahora os toca a vosotros. Y mientras los espaguetis se están cociendo, nosotros vamos a hacer el color para los espaguetis. Entonces, cogemos un poquito de agua hirviendo. Y ahora vamos a poner un par de gotas de colorante líquido en cada color. Primero vamos a hacer el rosa. Y lo mezclamos. El siguiente es violeta. Una, dos. ¡Guau! ¡Qué chulo! Ahora el verde. Amarillo. Noronco. Y por último el azul. Ahora vamos a ir colocándolos en los cuencos. Violeta. En el verde. azul. Rojo. ¡Ah! ¡Yo los quiero poner en el naranja! ¡Venga! ¡Ya está listo! Ya casi está listo. Vamos a escurrir los espaguetis. ¡Oh! ¡Qué color más bonito! Ahora el azul. El rojo. Amarillo y naranja. Y naranja. Ahora vamos a mezclarlos. ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Buen provecho, chicos! ¿Y a vosotros cómo os gustan los espaguetis? Escribidmelo en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ladybug, te voy a ayudar a recoger las verduras. Sonorio. Pimiento amarillo. Tomate. Chat Noir, ¿qué puedes cocinar con estas verduras? Yo no sé cocinar, pero podemos ir a la cocina de María. Ella nos ayudará. Vale, vamos con ella. Hola María, te traigo aquí unas verduras de la huerta de Ladybug. Interesante, a ver qué verduras me han traído. Un tomate, bueno, dos. Dos tomates. Unas zanahorias, una y dos. Y dos pimientos amarillos. Uno y dos. Para este plato voy a utilizar un pimiento amarillo. ¡Oh, qué bien! ¿En qué te puedo ayudar? Vale, tráeme dos huevos. Y lo vamos a poner a hervir. María, aquí traigo otro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Oh, oh! María, perdona, se me ha roto. ¡Uy! No te preocupes, Ladybug. Luego haremos una tortilla. ¡Hey! Aquí traigo otro. Gracias. Y mientras los huevos hierven, voy a cortar el pimiento. ¿Estas semillas estarán buenas? Voy a probarlas. A ver... ¡Baj! ¡Baj! ¡Qué asco! ¡Baj! Después de cortar el pimiento, lo reservo en un bol. Y ahora voy a cortar el cebollino. ¡Eso! Aquí tienes otro bol. Y después de 10 minutos, vamos a sacar los huevos. ¡Baj! Y ahora vamos a cortar los huevos a la mitad. Ahora vamos a sacar la parte amarilla, que se llama yema. ¿Vamos a comernos esto? Ahora lo verás. Lo vamos a mezclar con atún y mayonesa. ¡Uy! No te ayudo. Eso está muy duro. Después de abrir el atún, lo ponemos aquí. Ah, y mayonesa. Mmm, qué buena. Sí, Cacnoir. Un poquito de mayonesa. Esta la he hecho yo. Y ahora hay que poner la mezcla encima de la mitad del huevo. Ahora colocamos las mitades en un platito que sea bonito. Y hacemos las velas de los barquitos. ¡Oh, parece un barco! ¡Claro! La receta se llama barquitos rellenos. ¿Y con esto qué hacemos? Por último, Ladybug, utilizamos el pimiento y el cebollino para decorar. Ahora que está listo, ¿lo puedo probar ya? Claro, Cacnoir. Abre la boca. Ahora te toca a ti, Ladybug. ¡Mmm, qué rico! Me alegro de que os guste, chicos. ¿Y a ti? ¿Cuál es la comida que más te gusta con huevos? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Ruby, mira lo que hago! ¡Yajú! ¡Gaste y ya voy! ¡Voy a bucear en las bolas! ¡Ruby! ¡Ruby, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás, Ruby? ¡Guau! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! Estaba preocupado. Y ahora tengo hambre. Venga, vamos a la cocina de María. ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Guau! ¡Hola, María! ¡Hola, Rasti! ¡Hola, Rubi! Tenemos mucha hambre. ¿Qué vas a preparar hoy? Pues hoy estaba pensando en hacer algo divertido. Entonces, yo creo que voy a hacer un croissant en forma de cangrejo. ¿Qué os parece, chicos? ¡Genial! ¡Vamos a aparcar! ¡Oh, interesante! ¡Cómo haremos un cangrejo! Primero vamos a coger el croissant y le vamos a hacer una pequeña abertura sin llegar hasta el final, ¿vale? ¡Guau! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora muy fácil. Vamos a mezclar en un plato un poco de queso y mantequilla. Y ahora la mantequilla. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, pues vamos a meterlo en el croissant. Con una zanahoria vamos a hacer las patas. Y las colocamos en esta parte. Una, dos, tres. Y una, dos y tres. Y con el rábano, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta, Rubi. Con el rábano vamos a hacer las pinzas y la parte de la boca. Pues con el rábano vamos a hacer la boca. Y con el pimiento haremos las pinzas. Y con el pimiento vamos a hacer las pinzas. Y con el rábano vamos a hacer las pinzas. Colocamos las pinzas. Y la boca. ¡Oh! Pero faltan los ojos. Sí, los ojos serán la parte final. Entonces, con dos palitos que colocaremos aquí. Le pondremos dos mozarelas pequeñas encima. Y la parte del iris se la vamos a hacer con una aceituna. ¡Oh, el cangrejo ya está listo! ¡Qué bonito! Chicos, ya podéis empezar. ¡Nam, nam, nam! ¡Qué bueno! ¡Nam, nam, 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 nam! Y a ti, ¿cómo te gusta hacer los croissants? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!